Esta foto es histórica, Di Stefano en el banquillo del Real Madrid fumando un cigarrillo, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Aunque algunos no lo quieran ver, el fútbol evoluciona, hoy en día no puedes ser un jugador de élite si tienes este tipo de vicios, y en aquel entonces podía ser hasta el mejor del mundo. Por eso mismo este tipo de jugadores puede ser considerado para los top históricos por marcar época, pero no porque sea mejor que los jugadores actuales. Lo que es Messi y Cristiano están a años luz de los jugadores de antes. Quizás Maradona o Pelé para muchos tengan más talento que Cristiano o hasta que Messi, pero es incomparable el rendimiento físico de antes con el de ahora. El fútbol de antes está muy alejado de lo que es hoy en día.